de rosada y pura, tus formas gráciles de estatuas de tánagra, tu olor de lilas, el carmín de tu boca, de labios tercios, las miradas ardientes de tus pupilas, el ritmo de tu paso, tu voz velada, tus cabellos que suelen, si los despeina tu mano blanca y fina o lluelada, cubrirte como un fino manto de reina, tu voz, tus ademanes, tú no te asombres, todo eso está ya a gritos pidiendo un hombre.